El Campeon, el Luke está bajo Nellín, líder de Tabacón Tocará el tema del disco, material ¡Difronta! 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 Diego Buenas noches Para mí es un honor estar acá Quiero agradecer a la gente de Diabolican Quiero que ustedes entiendan que hoy es la última vez que toca esta banda tan importante para el Black Metal Nacional Así que un aplauso para Diabolican Y luego vamos a compartir con ustedes Tengo el honor y la otra es Compartir con ustedes esta noche un tema de sabor Algunos de ustedes conocerán que se llama Martín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!